¡Un aplauso! ¡Selena! 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 ¡Selena, bienvenida a Corpus Christi! Como unos 15 bloques de donde vives, nomás. En Motown, ¿eh? ¡Sí! ¡Molina! ¡Eso! Pues, ¿qué podemos decir de Selena? Se ganó todos los premios en Miami. ¡Buenos, queridos! Y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque nosotros vimos a Selena crecer así. ¿Me acuerdo cuando ibas a los programas de Johnny Canales? ¿Te acuerdas? ¿Estás chiquita, sí? Sí, muy chiquita. ¿Y que no sabías ni hablar español? Sí, ya mejor además. Mejor español que inglés. ¡Eso! ¡All right! Y Selena, I speak for all these people here. Y los millones y millones que ven el programa Johnny Canales, estamos muy orgullosos de ti. Porque, aparte de salir de un barrio aquí, uno de los más afamados que se llama Molina. ¿Quién iba a pensar que un día, antes de más de 100 millones de hispanos, tuviera una muchacha de Molina y uno del barrio Casablanca, Robestán, juntos aquí? Bueno, Johnny, antes de continuar, quiero dar las gracias a toda la gente de Corpos Crisis por apoyar el grupo Sereninos Niños, también estar en los bailes de nosotros, soportando el grupo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Thank you so much. Thank you. All right, so.